Para el pollo negro, condimentamos el pollo con el tomillo fresco, el ajo, la pimienta y la sal. Pasamos las piezas de pollo por harina y las golpeamos un poco para retirar el exceso. Colocamos inmediatamente a la parrilla para que se doren por ambos lados. En un sartén, derretimos la margarina y agregamos la cebolla y el ajo. Incorporamos el azúcar y sofreímos un poco la cebolla para que se caramelice. Una vez caramelizada, incorporamos el pollo dorado y revolvemos un poco. Colocamos sal gruesa en los muslos y después condimentamos con pimienta. Bañamos con la cerveza oscura y dejamos que reduzca. Luego pasamos a un recipiente para horno y horneamos a 350 grados Fahrenheit por 20 minutos. Servimos, decoramos con albahaca y perejil y bañamos con la salsa. Ahora sí, probemos juntos estas delicias navideñas.